Y en Panamá, tras la declaratoria de un receso de 7 días en el juicio oral contra el ex presidente Ricardo Martinelli, el fiscal Ricaurte González dijo que el Ministerio Público presentó 23 de 47 pruebas documentales en este proceso contra el exmandatario, entre ellas la certificación de traducción de compra del equipo para las escuchas telefónicas. Son 23 elementos documentales que ya el tribunal ha admitido y ha valorado como pruebas que podemos utilizar durante el juicio y que podemos presentar a los testigos en base al artículo 419 y exhibirles documentos en los que ellos han tenido algún tipo de participación. Por ejemplo, puedo decirles que hoy se leyeron dos actas en donde dos colaboradores del Consejo de Seguridad Nacional indican de manera clara cómo se hace un recorrido días después de las elecciones de mayo del 2014 y se traslada desde el edificio 150 al Consejo de Seguridad un rack. Un rack es un mueble en donde se instalan equipos de computadoras, servidores y demás. Y ese rack fue llevado hasta las instalaciones del Super 99 en Monte Oscuro. Estos elementos además tienen una relación con otras actas que fueron leídas en el mismo acto de audiencia esta mañana, como fue la presencia a través de los registros migratorios de dos operarios de la empresa NSO Group. Esa empresa fue la que vendió el programa Pegasus. Y estos señores también fueron ubicados en los registros de uno de los hoteles de la localidad. O sea que los operarios, instaladores, que eran los que daban las capacitaciones de cómo se utilizaba este programa para hacer las intervenciones telefónicas que han resultado ser ilegales, estuvieron en Panamá. Y en estos siete días las partes tendrán derecho a verificar los siete cuadernillos y se les ha hecho el apercibimiento, el tribunal, de que eso no puede ser revelado. Tienen que tratarlo de una manera muy profesional y el Ministerio Público, que es el custodio de esos cuadernillos, va a estar vigilante para que eso se respete.